Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas La Muerte y 9D, espadas en el tarot. La carta de la muerte suele representar la transformación, el cambio y el fin de una etapa. No necesariamente implica la muerte física, sino más bien la terminación de algo para dar paso a algo nuevo. Puede ser un proceso doloroso, pero necesario para el crecimiento personal y espiritual. Por otro lado, el 9 de espadas simboliza la ansiedad, la angustia y el miedo. Esta carta puede representar preocupaciones excesivas, insomnio y estrés emocional. Puede indicar la necesidad de enfrentar los miedos y superar las preocupaciones para encontrar la paz interior. Cuando estas dos cartas aparecen juntas, la interpretación puede sugerir que se avecina a un cambio drástico que puede generar ansiedad o miedo. En el aspecto amoroso, puede significar el final de una relación o el inicio de una nueva etapa emocionalmente desafiante. En el plano profesional, puede indicar la necesidad de dejar atrás viejas formas de trabajo o enfrentar obstáculos que generen preocupación. En la vida en general, es importante recordar que el cambio es inevitable y puede ser transformador si se enfrenta con valentía. La combinación de la muerte y 9 de espadas enfatiza la importancia de aceptar y abrazar los cambios, incluso si generan temor o preocupación. Es un recordatorio de que el crecimiento personal y profesional a menudo requiere enfrentar desafíos y superar miedos para alcanzar una transformación positiva. Gracias por mirar.